Respuestas de la ciencia. ¿Podemos decir que una máquina es inteligente? Siempre ha habido mucha polémica en la definición de inteligencia. Se dice que el primer atisbo de inteligencia en el hombre primitivo fue cuando empezó a usar herramientas. Sin embargo, esto no es exclusivo del hombre, pues observamos que algunos animales son capaces de fabricar herramientas y usarlas. Alan Turing escribió que las máquinas también tienen su propio tipo de inteligencia. De hecho, son capaces de realizar cálculos o planificar acciones que a un humano le llevarían años sobre un papel. Entonces diremos que son inteligentes, pero de otra manera. En el sentido de la inteligencia humana no lo son, pues ésta incluye la creación, como la ciencia, la destrucción, como las guerras, los crímenes, el suicidio... De manera voluntaria. Y por ahora, estos comportamientos no se dan en las máquinas de manera voluntaria. Por eso, a las técnicas que usamos para que una máquina simule la inteligencia humana, las llamamos inteligencia artificial. Félix de la Paz, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial en la UNED. Radio 5, Todo Noticias.